Hola, ¿te cuento un cuento? En cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el encargado y este al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven lo aceptó sin pensarlo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó Cuando fue la última vez que afilaste tu hacha, el joven le respondió Realmente no he tenido tiempo, he estado demasiado ocupado cortando árboles. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete!